¿Quieres que tus niños te presten atención cuando les estás enseñando? Hoy te traemos una super idea para que puedas captar más fácilmente su atención. Presta atención a tu manera de hablar con ellos, ya no a cómo les dices, sino a cómo lo dices. Adecuo el tono de tu voz. A las circunstancias, utiliza pausas y diferentes entonaciones para dar énfasis al mensaje. Acompaña tu mensaje de gestos y de comunicación no verbal. Recuerda que no solo hablamos con la voz, también transmitimos con nuestro cuerpo, nuestras expresiones y con nuestras manos. Hazles preguntas y fomenta su participación. Se trata de crear un diálogo. Si ellos están activos y en comunicación contigo, es más fácil que estén prestando atención. Cuéntales historias y ejemplos reales que se relacionen con lo que están aprendiendo. Al contar una historia, el niño visualiza la situación y de esa manera lo aprende e interioriza mejor. Evita explicaciones demasiado largas y repetitivas. Trata de exponer las ideas claves con ejemplos claros. Para mantener la atención, es más efectivo emplear explicaciones cortas. Pero si te tienes que alargar, recuerda introducir historias, ejemplos, hacer preguntas y permitirles opinar. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube para ver más contenido nuevo cada semana. ¡Súper Ideal! Ahora puedes descargar la aplicación de la Biblia de Super Libro, totalmente gratis. Disfruta de episodios completos, juegos, respuestas a tus preguntas curiosas y lee la Biblia de una forma divertida. También síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro canal en YouTube para ver nuestros supersegmentos exclusivos. ¡Suscríbete al canal!